hola qué tal hola 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 buenas tardes buenas tardes bienvenidos bienvenidos a otro vídeo de yo yo fernández yo yo 308 en twitter y hoy me encuentro aquí este sábado sabadete ya sabéis lo que dice el refrán sábado sabadete nueva distro y me pongo contentete y bueno pues hoy me encuentro en ubuntu ubuntu linux para seres humanos ya sabéis y voy a explicar rápidamente espero para alegría de algunos y espero que para tristeza de otros no en vídeo corto vídeo largo en fin cada cual que elija el que quiera voy a explicar un pequeño truco sobre ubuntu y espero que os sea de utilidad así que vamos a ir cerrando por aquí ir minimizando el grabador de pantalla simple screen recorder y bueno ya sabéis que ubuntu es una distribución linux en el linux que actualmente está usando como escritorio genomeno que no me tiene o concretamente junto mejor dicho la ha adaptado de esta manera no tiene el panel lanzador a la izquierda en vertical no es un panel donde podemos ir agregando los iconos de aquellas aplicaciones que no que usemos más con más frecuencia y poder lanzarlas desde el propio panel lanzador ejemplo yo abro nautilus el navegador de archivos y ahí está y si quiero minimizar nuevamente nautilus a cómo se llama al panel de la izquierda al panel lanzador pues en el botón minimizar de la propia ventana de la aplicación que tenga abierta en este caso el nautilus le pico y la minimizó si quiero volver a abrir la aplicación minimizada desde el panel el lanzador de la izquierda vuelvo veis que tiene una marquita roja un puntito rojo significa que está minimizada que está en segundo plano no está cerrada no si quiero volver a abrirla estando minimizada simplemente le doy otro clic y al icono y ya está ya la tengo abierta entonces y hay una curiosidad digamos por decirlo si curiosidad no podemos minimizar la aplicación desde el propio icono en el panel lanzador de la izquierda yo le pico que nautilus y no se minimiza minimiza le pico nuevamente como veis aquí y no se minimiza tiene que ser obligatoriamente desde el botón minimizar de la propia ventana de la aplicación como es la vuelvo a abrir y si vuelvo a aplicar en el icono en el lanzador de izquierda no se minimiza entonces os voy a mostrar os voy a enseñar cómo hacer para qué tengamos la opción de minimizar la aplicación al panel izquierdo el panel lanzador desde el propio icono del lanzador de la aplicación abierta ok bueno vamos a cerrar aquí y lo primero que necesitamos es un editor de configuración para configurar el escritorio genome así que vamos a instalarlo yo ya lo tengo instalado pero voy a repetir los pasos para que veáis cómo se llama sudo abrimos la terminal que es el método siempre más rápido para ir en línea recta hay que usar la terminal para ir dando rodeas hay otras cosas buenas sudo apt install y se llama el editor de configuración de conf de conf con f dc o nf de conf guión editor ok sudo apt install editor me falta una de releñe aquí está sudo apt install en de conf o de conf editor le damos a intro metemos nuestra contraseña me decir que lo tengo instalado evidentemente voy a tener instalado que lo tengo en su versión más reciente a nosotros ya si no lo tenéis lo podéis instalar y una vez es instalado mejor dicho vamos a llamarlo no lo llamamos y bueno de conf poniendo las primeras iniciales ya no sale por aquí nos sale un aviso de que tengamos cuidado porque aquí vamos a tocar cosas importantes así que ojo esto es como cuando abres la configuración del navegador firefox también te dice ojo a los manazas no pues exactamente igual le damos a tener cuidado y bueno nos encontramos esto ojo hay dos métodos el método gráfico que es a través de de conf editor para conseguir lo que vamos a ver y el método el método gráfico que es este y el método por terminal yo os quiero enseñar primero el método gráfico porque las cosas hay que hacerlas así también a mí me gusta este camino si aprendemos aprendemos de dónde están las cosas bueno el editor de conf editor lo tenemos aquí ahora mismo en blanco y tenemos que ir a la siguiente ruta aplicando aplicando una vez en cada opción nos vamos picamos aquí estamos en el directorio raíz por así llamarlo o rg que veis aquí arriba y bueno lo siguiente picamos en genome se nos abre genome ahora picamos en cel donde está cel por la s cel un clic ahora nos vamos a extensión aquí está ahora nos vamos a daxtodoc picamos en daxtodoc aquí está y tenemos que buscar la clave click action ok click action otro clic y bueno aquí leemos en fin leemos todo lo que hay que leer si queréis leer y vemos que está marcado por defecto usar el valor predeterminado y el valor predeterminado bueno ahora mismo estaba el predeterminado y aquí vemos que pone previas que está apagado porque está el botón el otro del predeterminado encendido lo vamos a cambiar pero para cambiarlo tenemos que desactivar que use el botón predeterminado lo apagamos como veis ya si pone previo y picamos donde pone previas que sería una previa que nos muestre cuando pasamos el clima picamos y escogemos minimice mi ni mi fe ok marcamos minimice y aquí abajo a la derecha el botoncito este gracioso que pone aplicar le damos a aplicar aplicar y ya pues mismamente los cambios deberían haber hecho efecto no vamos a abrir nuevamente nautilus y ahora vamos a aplicar para cerrarlo para minimizar lo en su icono oh my god magia brujería qué es esto qué es esto qué es esto bueno veis por aquí abrimos nuevamente y picamos en el icono del lanzador y ya podemos minimizar la aplicación abierta nuevamente al y al panel lateral izquierdo al panel lanzador de aplicaciones desde el propio icono cerramos aquí vamos a probar con nuestra aplicación con la terminal mismamente picamos en el icono de terminal se minimiza la abrimos se minimiza picando en el icono la abrimos vamos a picar en el botón normal de minimizar como se minimiza vamos a abrir y volvemos a picar en el icono nuevamente del lanzador y se vuelve a minimizar funciona todo todo correcto opción esta es la opción vía de conf editor ir a la siguiente ruta o rg genomes a la extensión das todo clic action aquí apagar el valor predeterminado y ponerlo en el valor personalizado minimice opción rápida opción rápida os la dejaré en la cajita de los comentarios opción rápida si no queréis hacer eso pues la tengo por aquí apuntada en un documento de texto y aquí está vía terminal pegamos esta orden que así tiene ser o el tampán extensión de estos dos clic action minimice que es cambiar lo que hemos hecho vía de conf editor pero hacerlo de manera directa vía terminal no entonces si queremos hacer la opción rápida como digo la dejaré en la cajita de comentarios del vídeo también en mi blog a merejó y copiamos y pegamos sin su dos y nada simplemente aquí y le daríamos intro yo no le voy a dar intro porque ya lo cambiado en el otro sitio y ya está simplemente le damos intro se cambia y ya tendríamos podríamos minimizar picando en el icono del lanzador de la izquierda de ubuntu ok pues bueno simplemente eso así de fácil dejaré ambas opciones y dejaré aquí habéis visto la opción de de conf editor y bueno y qué más vamos a abrir nuevamente para ganar por aquí no y la opción rápida pues terminal así que bueno tenéis ambas opciones aquí y ya elegís la que queráis revisar la cajita de comentarios revisar sanmorejo geek.com también dejaré en la orden directa vía terminal y dejaré las fuentes las fuentes originales donde yo he encontrado este tutorial una página en inglés dejaré también en la cajita de comentarios y en sanmorejo geek.com la fuente original nada más el yo yo fernández yo yo 308 en twitter y entregarán y espero que este vídeo os haya sido de utilidad usar linux usa tu punto o la que queráis todo es válido siempre que usáis linux o genial y hoy está el maratón linux o tengo ahí de fondo puesto no estáis escuchando porque tengo bajito volumen este está el maratón linux o hay de fondo recordad 14 horas de maratón linux o ha empezado a la una de la tarde hora española y estará 14 horas sin parar yo en concretamente me toca a las 7 de la tarde de 7 a 8 de la tarde estaré en directo en el maratón linux o junto al compañero ricardo espinoza por méxico hablando de social media linux 0 pasado presente y futuro maratón linux 0 no os lo perdáis 14 horas hoy en directo chao